¿Cómo están amigos? Espero que la estén pasando súper bien y bueno, quería presentarles este virtual que hemos creado hace poco. Lo especial que tiene es que por estas líneas negras, estas cintas negras, corren unas letras LED que hemos creado a base de código XAML animados de animación continua. Lo especial es que da la simulación de que puede estar usted presentando su programa y como es, algo como real. Bueno, vamos, sin más que decir, vamos a presentarlo, ¿no? Vamos a ver, como siempre, de adelante para atrás, este monitor que vemos aquí en pantalla, vamos a verlo, a ver qué pasa con el mouse, a ver, vamos a ver, vamos a observarlo ahí, vamos a ponerle, he decidido ponerle este video, este video que está ahí, si lo acercamos, si le ponemos un zoom, vamos a ponerle un zoom rápido para acercarlo, ¿no? Acercarlo por ahí. Ven un reflejo que hemos puesto acá como algo real. Continuamos, vamos a poner el presentador o la presentadora, a ver, ¿qué hicimos por acá? Ahí está, muy bien. A ver, vamos a ver, ahí está, muy bien. Continuamos, vamos a poner lo que ustedes, si ustedes pueden observar, aquí detrás hay una especie como de cristal, unas pantallas transparentes, que le hemos puesto una opacidad de 80% para que simule el tubo que está atrás, el tubo metálico. Vamos a ponerle, yo le he puesto por nombre, le he puesto por nombre derecha para no olvidarme del nombre, ¿no? Vamos a ponerle el mismo video. Muy bien, ahí está, un reflejo real que hay abajo. El otro le he puesto como derecha. Tengo un poco lenta la máquina, vamos a formatear a lo mejor porque está que falla, algo lento. Lo que sigue detrás de la presentadora son unos monitores, unas pantallas, vamos a ponerlo. Le hemos puesto yo, le he puesto por nombre los cuatro televisores, cuatro pantallas que hay detrás. Ahí está. Arriba vemos seis, que si ustedes desean ponerlo, lo ponen. Si no, no. A ver, le hemos puesto ahí, con una opacidad de 60% le pusimos. Muy bien. Ahí está, vamos a darlo zoom. Muy bien, Full HD. Y etc. Lo que quería mostrarles es lo que continúa, lo que sigue. Le he puesto yo por nombre letras a esta entrada y le vamos a poner aquí las letras. Miren, yo le he puesto a este led derecha. Ahí van a pasar, ahí van a pasar, ahí vienen. Está lenta mi máquina, bueno. Esta parte de acá también tiene, solo que en otro ángulo. A ver, vamos a verle letras dos, lo he puesto yo y vamos a ponerle el que está acá. A ver, si anda así. Ahí está. Lo lindo que tiene aquello es que usted puede acercar el zoom del set virtual y normal continúa. Yo he visto otros videos que enseñan a poner cosas ahí, capas, pero al momento de alejar el zoom, acercar el zoom, su pantalla queda ahí, su letra, su pantalla y no funciona así. Sin embargo, acá usted puede acercar, alejar y continúa en su misma posición. Usted le puede cambiar de letras. Vamos a ver a la derecha, vamos a ponerle un color amarillo para que pueda haber un color amarillo. Ahí está, vamos a verlo. Muy bien, ahí cambió el color amarillo. Si usted quiere este set, le enviamos las dos, los dos tipos de letra FON, o perdón, una letra FON y los dos lower que hacen la simulación de las letras que estuvieran así, esos paneles que hacen con letras LED. Así es que gracias también por suscribirse, adquiera este set virtual de un costo muy económico, muy simbólico, para que compense mi tiempo. Yo siempre le digo que no me estoy dedicando a tiempo completo a esto, debido a que yo, ¿sabe por qué lo hago? Porque a mí me gusta la televisión. Soy, como dice, un aficionado a este, a estos tipos de programas y a estos tipos de televisión. Y la afición me ha llegado, me ha llevado a crear estos set virtuales. Pero es un costo muy económico que usted lo puede tener, completo, así como lo puede ver, para que haga sus transmisiones, sus programas en vivo, Facebook, en canales internacionales, canales locales y canales de señal abierta, como lo digamos. Bueno, saludo, les dejo. Espero les guste este video. No olviden dar su manito arriba y suscribirse y compartir nuestros videos.